Hola, mi nombre es Débora Ekoca y estoy aquí para presentar el documental And Not Your Neuro del gran autor y pensador Jace Baldwin. Yo soy cofundadora de la librería africana United Minds, soy también gestora cultural en Conciencia Afro, espacio para la visibilización de la cultura africana y afrodescendiente en Madrid y lo que me trae hoy aquí es mi relación con Ibiscus y Black Barcelona. Es una asociación en la que llevamos seis años con la asociación, este va a ser nuestro quinto encuentro Black Barcelona y nuestro objetivo se basa en reunir a la comunidad africana afrodescendiente, crear un espacio para la visibilización de la cultura, sobre todo mostrar también esa mezcla que queda de las dos culturas porque muchas veces se nos hace elegir entre dos bandos y yo creo que esto viene a mostrar que tenemos de las dos partes que somos una mezcla, ¿no? de tanto de África, de la diáspora, pero también de esta españolidad o afroespañolidad como nos llamamos muchas veces nosotros y nosotras. Y bueno, os dejo aquí también un poquito más de info del equipo. El equipo somos Silvia Albert, Karen Mena, Maísa Perk, aquí os dejo una fotito también de ellas y voy a dejar que los asistentes a Black Barcelona os cuenten un poquito más de qué va el evento. Es un lugar de encuentro El fin y el inicio de todo Cuando te encuentras y te miras, te reflejas Es una casa donde realmente te das cuenta que no estás solo Pasión, es una familia También es un sitio donde descubrir nuevas personas, nuevas cosas Para mí Black Barcelona es un sitio donde puedo beber mucho, 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 que vuelve a poner África o los afrodescendientes en el centro. Estamos acostumbrados a estar al lateral, debajo, lejos, muy lejos, más lejos aún. Y entonces, bueno, es un momento en el que podemos juntarnos todos y participar en ello. Hola. Fue una descoberta y un sentirse en casa muy, muy importante para mí. Para mí, Black Barcelona es un espacio de resistencia. Y creo que es una cosa increíble y para más guiris, como yo, que vienen, quiero esa comunidad, esa sensación de... No being alone. Para mí Black Barcelona es Black No. Y en el segundo Black Barcelona fue una de las que organice el desfile y fue súper chulo. Y bueno, de pasar a participar en el desfile, a organizarlo, ha sido como un cambio que me ha gustado mucho. Me dieron la oportunidad de poder exponer mi obra y hasta el último Black Barcelona haber hecho una performance que fue una pasada. Es un muy buen recuerdo y aparte de haber podido empezar desde el principio con ella. Yo tengo un recuerdo del primer Black Barcelona que organizamos, que fue en el Casal de Puedo de la Ciguera. No sabíamos, ¿verdad, Deborah? Estábamos ahí y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si la gente iba a venir, no sabíamos nada. Lo hicimos con cero euros patateros y teníamos mucha ilusión y muchas ganas. Y allí se abrieron las puertas y empezó a llenar gente y empezó a llenar gente y empezó a llenar gente. Y hubo un momento a las 8 de la tarde que nunca había nadie en la sala. Estaba aquello reventar y recuerdo que nos mirábamos ahí en Black. ¡Wow! El tema del concierto fue brutal, o sea, llevo un momento que me puse a llorar, que era como, o sea, había como tanta emoción, o sea, que ibas cantando llorando, o sea, era como bruto, o sea, es que me ponen la carne de gallina, ¿no?, de recordarlo. Hay gente que comparte la forma en como yo veo la poesía o la forma en como yo entiendo el arte y todo esto y hubieron como muchas sinergias y fue súper, súper, súper bonito. Y me apareció Lucía, ¿no?, Lucía Movino, y para mí como una diferente, una vía que yo nunca. Y se puso a hablar conmigo antes, y bueno, no sé cuánto. Y me pareció como mi primera entrada, ¿no?, a conocer a toda la gente. ¿Por qué hagan que no va o para que nos ponen que entrar, bueno, para que nos ponen que entrar a los altres? Y había gente en la puerta con ganas de saber lo que pasaba y esto me encantó, me encantó. Dije, uy, este espacio sí que es necesario. Y también veo que desde el primer plato de persona, la misma gente de nuestra comunidad se han desarrollado y se han transformado en referentes ahora de la comunidad. Y eso es la cosa, la potencia y la cosa bonita. Y por eso tiene que seguir. ¡Gracias! No es un problema racial, se trata de saber si estás dispuesto o no a echar un vistazo a tu vida y hacerte responsable de ella, y entonces comenzar a cambiarla. Esa gran casa del oeste de la que vengo es una casa, y yo soy uno de los niños que viven en ella. El problema es que soy el más despreciado de la casa, y es porque los americanos son incapaces de afrontar el hecho de que soy carne de su carne, hueso de su hueso. Ellos me crearon. Mi sangre, la sangre de mi padre está en esta tierra. El problema que inventaron para proteger su pureza les ha convertido en criminales y monstruos, y les está destruyendo. Y esto no es por lo que puedan estar haciendo los negros o no, sino por el papel que la imaginación oprimida y culpable de los blancos le ha asignado a los negros. Cuando Sidney saltó del tren, los blancos liberales de la ciudad se sintieron aliviados y contentos. Pero cuando los negros le vieron saltar, gritaron, ¿Estás loco? Vuelve al tren. El hombre negro salta del tren para tranquilizar a los blancos, para hacerles saber que no les odian, y que aunque hayan cometido errores humanos, no han hecho nada por lo que ser odiados. Cuando hace unos días volví a ver el documental de James Baldwin, un poco centrándome en qué similitudes podía hilar de su realidad con la realidad que vivimos aquí en España, pienso que a priori muchos diréis, bueno, pues nada, no tiene nada que ver esto. Pero tiene mucho más que ver de lo que pensamos, ¿no? Primero por la historia. Estados Unidos tiene una historia de esclavitud que comparte con España, que comparte con Europa. Lo que pasa es que aquí no es tan visible porque se ha invisibilizado de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una parte importante que quizá nos puede hacer reflexionar desde aquí, es investigar y conocer nuestra propia historia, ¿no? Alguien que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para mí esa parte de discriminación racial que ocurre en España tiene mucho que ver y va muy hilado al no conocimiento de dónde venimos, ¿no? España nunca ha sido un país blanco, jamás. Durante 400 años estuvieron los moriscos aquí. No eran personas como yo, eran personas negras, necroafricanas. Pero muchas veces se tiende a invisibilizar, ¿no? Porque el negro siempre es el otro, siempre es el de fuera. Nunca es el que está aquí. Y creo que podemos reflexionar muchísimo ante esto. Estas frases que he puesto a mí me han removido y me han hecho sentir como aquí. Al final esa forma de sentirse, esa forma de superioridad blanca, ese privilegio blanco, es el mismo prácticamente en Estados Unidos que es aquí. Incluso allí, las personas a día de hoy creo que han llegado a muchas posiciones más de poder que aquí. Es cierto, sí que siguen asesinando a gente en la calle, pero yo también lo veo aquí. Veo cómo está hecha la ley de extranjería y para mí es el mismo asesinato, pero de otra manera, ¿no? Es esa misma colonización o neocolonización que han quedado sus pozos, ¿no? Solo que en lugar de ejercerla a través de la policía matando a personas, se ejerce a través de una ley de extranjería y de unas políticas que asesinan prácticamente a la gente que tiene que venir y jugarse la vida de otros países por los espolios que se han producido por parte de Europa. Entonces yo creo que deberíamos también plantearnos esa parte, ¿no? Creo que es muy importante, incluso la parte de estereotipos en el documental se ven varias partes de estereotipos de películas antiguas que curiosamente pasan a día de hoy en España, ¿no? Los actores y actrices de este país se quejan de que siempre dan los mismos papeles, ¿no? Estamos en 2021, pero siguen llamando a personas negras solo para hacer de papeles de personas migrantes, personas negras... Creo que esta realidad se reproduce de muchas maneras aquí y yo desde luego y sobre todo animo a conocer la historia. Aquí os voy a dejar un poquitito de historia y espero que os dé pie a investigar más si no conocéis esta parte de nuestra historia que deberíamos conocer todas y todas y sobre todo en la parte de la educación. Espero que este pequeño tente en pie con un pequeño tente en pie. Un poquito de historia os haya dejado con más ganas de saber y también el documental. Os voy a dejar una pequeña recomendación de libros por si os interesa saber un poquito más. Tenemos un clásico de Mississippi a Madrid, Memorias de un afroamericano en la brigada Lincoln. Estuvo luchando aquí en la guerra civil en España y cuenta la historia muy interesante. Tenemos también este pequeñito libro de James Baldwin, le diría buenos días. Es una entrevista muy interesante sobre él. Tenemos también Entre el mundo y yo, uno de nuestros best-seller. Habla similar al documental pero un poquito más actual sobre los 90-95. Muy interesante también y muy actual. Tenemos también El origen de los otros, un ensayo de Toni Morrison para comprender un poco cómo se origina esto de la otredad. Y voy a dejar con dos libritos por si os apetece también conocer un poquito más sobre la historia de aquí afroespañola que son Metamba mi hago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas y cuando somos el enemigo, activismo negro en España. Los dos son compilaciones donde escriben varias personas con lo cual, bueno, para empezar me parece muy interesante el poder leer a varias personas. Y bueno, todos estos libros los podéis encontrar en www.unitedminds.es Hasta luego.